¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! ¡Hola! Yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiero decir que les pipo. Y estamos aquí porque... ¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! Hoy nos vamos a Cuenca, en la provincia de la Azuay. Vamos a conocer a Fernando y su familia. ¡Fernando! 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 ¿Qué pasa, mamá? Ya está el desayuno, mijo. Ven a comer. ¡Qué cara tienes! No tengo hambre, mamá. Yo tampoco pude dormir. ¿Sabes algo de mi papá? ¿Será que otra vez tiene un turno en el hospital? Me dijo que tal vez. Que depende si hay muchos pacientes, mijito. ¿Hasta cuándo va a ser esto, mamá? No te preocupes, mijo. Esto ya pasará. Tengo miedo que se contagie. Está todo el tiempo expuesto. Tu papá ha tomado todas las medidas de seguridad. Así es su trabajo, hijo. Ajá. Él sabe cuidarse bien. Y tú también debes cuidarte. Debes comer y dormir bien. Tengo miedo, mamá. Tengo miedo. Pipo. Todos los problemas tienen solución. Muchos niños, niñas y adolescentes han sido afectados emocionalmente a causa de la pandemia COVID-19. Se deprimen, duermen mal, no quieren comer porque están preocupados, tienen miedo e incertidumbre. Y en estas circunstancias, con mayor razón. Muchas veces se necesita ayuda especializada. Eli, recuerda que no estamos solos. En Ecuador tenemos las Brigadas de Contención Emocional. En todas las provincias hay muchas personas especializadas, trabajando para atender a quienes desean y necesitan apoyo. Se las puede encontrar en Facebook como Brigadas de Contención Emocional y escríbeles para buscar apoyo. También puedes escribir al correo electrónico apoyo.psicosocial.gov.es Son profesionales que te van a escuchar y te van a orientar. ¿Sabes, hijo? Ajá. Tu papá va a estar bien. Después de desayunar, podemos llamar a la Brigada de Contención Emocional y buscar ayuda. ¡Buenazo, mamá! Gracias. ¡Ya vengan a comer! ¡Tengo hambre! Si necesitas ayuda, comunícate con las Brigadas de Contención Emocional del Ministerio de Educación. Ellos están para ti. Como dijimos, juntos y juntos sí podemos. Plan Educativo del Ministerio de Educación. Aprendemos juntos en casa. Con el financiamiento de Unión Europea. Con el apoyo de Plan Internacional UNICEF. Educa contigo.